Hola emprendedor, emprendedora, si tenés más de 15 años te invitamos a nuestro MIT de lanzamiento del programa Startup AdSchool. Es un programa, curso, podés llamarlo también, de 5 meses que empieza ahora, arranca ahora en marzo y termina en septiembre con un super evento en Globant, un unicornio de la Argentina, una super empresa. ¿El programa de qué se trata? Vamos a enseñarte paso a paso cómo armar un plan de negocios para tu idea de emprendimiento. Lo vas a hacer en equipo, vas a aprender a armar ese equipo, aprender a investigar el mercado, aprender a saber mucho sobre la audiencia, qué hacen, cómo se comporta, cómo compran, qué cuestiones tienen culturales y a partir de ahí hacer un plan de marketing, un plan de comunicación, un plan de ventas y salir con tu idea al mercado. Al final vas a tener unas, cuando tengas la certificación, vamos a ir a un evento en Globant, en las oficinas de Globant acá de Buenos Aires, en Puerto Madero, piso 33, una maravilla, y te vas a encontrar con un jurado profesional que van a medir, justamente van a investigar qué idea brillante les traes y cómo podés hacer crecer esa idea. Incluso el premio me parece que es una mentoría con gente profesional. Así que bueno, no te pierdas todos los detalles de este curso, lo vamos a dar en este Meet del miércoles 13 de marzo, o sea, miércoles que viene, a las 6 de la tarde por Meet. Busca el coordinador de tu colegio para que te diga el link y todos los detalles. Te espero.